Basta de sufrir, basta de llorar De no dormir y suspirar Porque no llegó, porque se fue O fue que te dio miedo a entender Que si quieres lo puedes tener Basta de no voy, basta ya por hoy Basta de mirar que gorda estoy Seré suficiente, no lo soy Y de intentar y no empezar Y de empezar y no acabar Estamos un pasito a solo un pasito de cambiar Estamos un pasito a solo un pasito de lograr Sé lo que siempre has querido Déjate hablar al oído Saca tu amor a pasar Déjate ver y admirar Si eres hermosa Basta de quejarse y enfermar El tiempo con algo hay que llenar Llénalo con ganas de vivir De experimentar y de sentir No escuches a nadie Solo goza En algún momento hay que empezar El momento es hoy Porque esperar nada te detiene Tienes voz y te animas Tú ya somos dos A las que nos juzguen como locas Estamos un pasito a solo un pasito de cambiar Estamos un pasito a solo un pasito de lograr Sé lo que siempre has querido Déjate hablar al oído Saca tu amor a pasar Déjate ver y admirar Si eres hermosa Estamos un pasito a solo un pasito de cambiar Estamos un pasito a solo un pasito de lograr Sé lo que siempre has querido Sé lo que siempre has querido Déjate hablar al oído Saca tu amor a pasar Déjate ver y admirar Si eres hermosa Estamos un pasito a solo un pasito de cambiar Estamos un pasito a solo un pasito de lograr Sé lo que siempre has querido Sé lo que siempre has querido Sé lo que siempre has querido Déjate hablar al oído Saca tu amor a pasear Déjate ver y admirar Si eres hermosa Si eres hermosa Si eres hermosa Si eres hermosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video